Los sábados de octubre ya no serán los mismos. No te pierdas Los Caballeros del Zodíaco, los 114 capítulos de la serie en solo 3 días. Sábado 11 de octubre, Torneo Galáctico. Sábado 18 de octubre, 12 casas y Saga de Asgard. Y el sábado 25 de octubre, la Saga Poseidón. Caballeros del Zodíaco, la serie completa en octubre por Etcetera Televisión.